Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis amores. Bienvenido a tu programa favorito, un café con de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es el lunes, 7 de febrero del año 2022. Iniciamos la semana con mucha fe, energías positivas, por supuesto, sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos hacerles felicidades a todos los cumpleaños en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Alexis Alzualde, él es emprendedor de Venezuelito de Oro, empresa dedicada a la creación de deliciosos platos venezolanos. Estamos en la gerencia de producción a Kevin Mora, en la gerencia de operaciones a Johnny Fragiel, en la dirección ejecutiva de Carmen Cruz, quien les habla Edmilito. Bueno, puedes ver allá, estamos en live, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y por supuesto por nuestra página web, ntiradio.com. Cualquier inquietud, ya saben, por cualquiera de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Alexis? Estén vamos contigo este nuevo año. Ya tenía tiempos en el programa porque de verdad... Tuve una temporada fuerte de trabajo en diciembre, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, y parte de enero y parte de febrero. Entonces ya nos reincorporamos el día de hoy. ¿Cómo estás, Alexis? Quítale el mute al micrófono porque está el micrófono en mute, y no te vamos a poder escuchar. De verdad, muchas gracias por la invitación, la invitación que me haces a tu programa. Muy bueno, de verdad, y bueno, feliz noche a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Cuéntanos un poquito de ti, Alexis, a qué parte de Venezuela eres, a qué te dedicabas en Venezuela, cuál fue el motivo de migrar a la República Dominicana y por qué República Dominicana. Bueno, te cuento que en Venezuela siempre viví en el estado huárico. Soy del estado huárico. Trabajé en la Policía Nacional. La situación fue bastante difícil. Como ya tú lo sabes, en el país, la situación política, económica que estaba viviendo en nuestro país me obligó a viajar acá a la República Dominicana, ya que tengo familiares acá. Me atendieron la mano para que yo llegara acá. Aquí estaba mi madre. Y bueno, desde que llegué, hace ya tres años y medio, he trabajado fuerte. Poco a poco me he dedicado mucho a la parte de la comida. Empecé a trabajar acá en un restaurante como camarero. Allí aprendí mucho. Luego de allí conocí a una persona muy especial. El señor, un señor al cual me metió la mano y me llevó a trabajar con él en Casa del Campo. Allí, mira, fue una gran experiencia trabajar con ese señor durante un año, ya que aprendí muchísimas cosas buenas. En cocina, con bebidas, en todo el ámbito de lo que es alimentos y bebidas. Al transcurrir el año, yo decido regresar nuevamente a Santo Domingo. Al estar acá, empecé a trabajar en la línea de carros por puestos de la 27 de febrero. Y me doy cuenta que hay un grupo de venezolanos que ellos siempre hacían mucha, 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 mucha experiencia en lo que es la comida, el tema de la comida. Estallaban su comida venezolana, su camita mechada, su pabellón. Y en la ruta no había quien supliera ese producto. Entonces, llega el día número uno de la pandemia y allí es donde mi mamá, mi esposa y yo tomamos la iniciativa y empezamos prácticamente con el mini proyecto que lo hicimos con la intención solamente de que mi mamá, como estaba suspendida de su trabajo, mi esposo también, empezaran a generar ingresos en ese tiempo de pandemia que fueron duros, de verdad. Empezamos a vender dos y tres desayunos, cuatro desayunos, cinco almuerzos, cuatro almuerzos. Empezamos con un capital de dos mil pesos. Y bueno, de verdad que el crecimiento fue, aparte de la receptividad de nuestros clientes, fue muy buena y muy alentadora porque siempre nos daban ese ánimo. Y nos decían que realmente teníamos un buen producto, que nuestra comida era muy buena, que siguiéramos adelante, que podíamos lograr muchas cosas. Entonces, seguimos trabajando siempre con la visión, cuesta en que si podíamos tener un pequeño restaurante, que luego de ese pequeño restaurante puede salir otro y otro. Y eso siempre ha sido nuestra meta, brindar un buen servicio y calidad, algo de calidad. Que el venezolano, el dominicano pueda probar nuestros productos y diga, oye, si hay una diferencia, hay una gran diferencia. Bueno, te cuento que en todo el tiempo de la pandemia estuvimos trabajando desde casa. Poco a poco, desde los almuerzos y desayunos, decidimos empezar a vender también hamburguesas. La hamburguesa también tuvo muy buena receptividad, trabajaba yo hasta las dos o tres de la mañana, haciendo los delivery a pie. ¿A pie? Sí, a pie todo este tiempo, con toque de queda. Y bueno, luego del gobierno fue dando paso a que ya se abriera la economía, pero aunque disminuyendo el toque de queda, entonces nosotros decidimos tomar un préstamo con familiares que realmente nos han ayudado y nos han tenido la mano. Y no nos aventuramos, pues, a que ya teníamos que dar ese paso y establecernos en un local ya físico, que la gente nos conociera ya y pudieran estar más cómodos y poderle brindar un mejor servicio. Y acá estamos, la doctora de Fillón, 126, y nos ha ido muy, muy, muy bien. De verdad que sí. Luego, yo deseaba estar activo con las aplicaciones porque también fui delivery, trae como delivery. Y trabajando en mi etapa como delivery también aprendí mucho. Vi cómo los comercios empacaban sus productos. Y fui poco a poco limpiando cada vez más nuestros productos. Que nosotros estuviésemos a la altura de esos grandes comercios. Y todo esto fue cada etapa que desde mi vida, en estos tres años, ha sido crucial para que este negocio haya crecido hasta donde vamos ahora. En el local, por ejemplo, me he estado conversando con almuerzos, después con desayunos y después con la burguesa, ¿no? Eso fue todo en pandemia. Estamos en pandemia radical. Estamos hablando del 2019, a partir del 2019, ¿correcto? Sí. Mentira, 2020. 2020, 2020. 2020. ¿Cómo fue, digamos, tú que ofrecías en esos almuerzos y esos desayunos? ¿Todo tipo de comida venezolana o lo mezclabas? Mira, yo estaba limitado. Realmente estábamos limitados porque nosotros todos lo preparamos en una cocina muy reducida, en una cocina de casa, en una estufa de cuatronillas, algo que realmente, entonces para aquel tiempo, llegamos, cuando yo vendía ocho almuerzos, yo estaba súper emocionado, imagínate, y ocho almuerzos prácticamente no es nada. Pero una emoción que nosotros sentíamos, que cada vez se sumaban más clientes, más clientes, más clientes. Luego empezamos a vender a clientes en Plaza Central, me llamaban personas de Acrópolis, de Blue Mall. Todo fue un boca a boca. La publicidad no la dieron los mismos clientes boca a boca, porque ni siquiera redes sociales manejábamos nosotros. Como te dije, al principio todo fue como para, para que mi mamá y mi esposa tuviesen algo en que, que percibir este ingreso, ¿me entienden? Mientras estaba suspendida de su trabajo en la pandemia. Luego ya esto tomó fuerza, y decimos, bueno, mira, esto realmente, si podemos, creo que podemos hacerlo con esto, esto puede, nuestro futuro puede estar acá, y así lo hemos hecho ahora. Esa es nuestra visión, y ya estamos plantados acá, ya no hay vuelta atrás, y quiero seguir echando hacia adelante, porque nuestra meta es seguir creciendo, colocar un venezolano de oro en cada provincia de República Dominicana. Ahora, tú ya tienes un menú elaborado, ¿no? ¿Qué ofreces actualmente? ¿Cuál es el plato que te ofreces? O sea, ¿qué ofreces? Es otro tema, es otro tema, si tú supieras, nosotros empezamos a trabajar con hamburguesas y al bolso solamente, el cliente, el cliente nos exigía, con chale, pero todos los días, en la noche, todos los días, estoy agregándole la papa, papa, que es la crazy papa, que como lo llamamos nosotros, lo que es una versión nuestra venezolana, de la yaroa. Entonces, tuvo muy buena receptividad ese plato, ese plato se vende muchísimo, al dominicano le gusta muchísimo, le agregamos la alita, con salsa barbecue, todo con un toque nuestro. Luego, agregamos también cortes de carne, fuimos agregando picaña, le pusimos la pechuga, chuletomada, que al dominicano le gusta mucho su chuletomada, frita, a la plancha, al grill, como la deseen. Fuimos creando varios tipos de hamburguesas, perro caliente venezolano, también agregamos el tequeño, todo eso, realmente tenemos un veneno bastante completo y variado. Tú sabes que cuando yo llegué aquí al país y probé los perros calientes, yo tenía no inquietud, yo no sé si todavía a estas alturas, una vez me recuerdo, no voy a ser el local, pero es un local venezolano que vende productos venezolanos, vi la funda de las papitas que le ponen a los perros calientes en Venezuela. Un chico me dijo, no, yo las hago, las probé y no me parecieron nada ni parecidas, se acercaban, pero no eran igual. Pero sí vi la funda, me pareció súper cara, por cierto, en un local. ¿Ustedes, por ejemplo, si hacen los programas estilo venezolano, le echan las papas que te estoy diciendo? Sí, el jugador caraqueño nuestro lleva las papitas venezolanas. ¿Pero ustedes las hacen o las compran? Tengo un suplidor, sí, tengo un suplidor, un fabricante acá de venezolano también que está que está emprendiendo en eso y lo hace muy buenas, le queda muy bien a él. Se le queda exacto. Sí. Así lo hacemos. Pero, sin embargo, el venezolano le gusta mucho su papita y hay muchas veces que el cliente pide que a la hamburguesa, venezolanito de oro, o hay que hamburguesa, le coloquemos esa papa y nosotros le complacemos al cliente. Ok, yo estoy haciendo hamburguesas, perro caliente, estilo venezolana, ¿qué más? ¿Cachapa estás vendiendo? Pequeños, cachapa sacamos en los almuerzos, días específicos. Vendemos pechuga, chuleta, ¿Almuerzo normal? Sí, el almuerzo varía, en el almuerzo, nosotros siempre tenemos platos fijos y dos platos especiales del día. En el plato especial podemos variarlo con un arrochino, con lumpia, costillas de salsa que es dulce, o podemos sacar también una pasta con salsa alfredo, camarones, podemos sacar una paella, todo eso varía. un pabellón bien elaborado, el plato especial varía mucho, pero el plato que siempre tenemos fijo es la pechuga al grill, la chuleta ahumada, chuleta fresca y el filete de pescado empanizado. Pero ahora, tú sabes que hay un arroz chino que venden normalmente, ¿no? Y el arroz chino venezolano. ¿Tú vendes el arroz chino venezolano? El arroz chino venezolano. No lo digo sino que en Venezuela le echan al arroz chino unos condimentos que lo hacen más agresos. Le echan algo extra, le echan algo extra al arroz. No se sabe, es totalmente diferente. Sí, sí. Realmente, mire, y lo que te cuento, nosotros lo que estamos haciendo esto de verdad lo hacemos de corazón porque como te comenté, mi mamá y yo no pretendíamos llegar acá, no pensábamos nunca que íbamos a trabajar en cocina. No nos dedicábamos a eso en Venezuela más. Sin embargo, mi esposa y mi mamá siempre han tenido muy buena sazón, cocinan muy bien. Entonces, eso fue lo que nos ayudó muchísimo desde el principio. a que pegáramos los platos. ¿El sazón de tu mamá? El sazón de mi mamá y de mi esposa. ¿Y ustedes en diciembre hicieron, tú abriste el local fue ahora, ¿no? En diciembre. No, el local ya tiene un año. En diciembre vendimos muchísimos panes de jamón, hallacas. Vendíamos el plato navideño completo, lo vendíamos con pernil, sin pernil, con asado negro, como el cliente lo deseara. Así lo hacíamos nosotros. Ahora, ¿os da también son los pequeños o los pequeños ya los compro y listos? Los pequeños lo preparan mi esposa, lo elaboramos acá mismo. Ok, el público, el público dominicano, ¿qué les ha dicho a ustedes la comida venezolana particularmente? No, mira, la receptividad realmente del cliente dominicano, el público dominicano tiene muy buena receptividad con nuestro producto. Sin embargo, tengo clientes que a diario compran almuerzo con nosotros, a diario. Tengo empresas que les suplo y la mayoría de los trabajadores de esas empresas son dominicanos. Y de verdad, tengo muy buena receptividad. hay días que sí hay que colocarle sus víveres para que, porque es algo que ellos, ya esto es con su cultura, pues ellos no lo exigen. ¿Tienes algún día que hagas el sancocho o algo así? Los domingos, los domingos nos falta nuestra sopa. Pero sopa argentina. Esta semana viene personal. Pregunto porque el sancocho de aquí es diferente al sancocho venezolano. No, nosotros hacemos nuestro sancocho, nuestra sopa de re, nuestra sopa, nuestro mondongo, así lo hacemos. Esta semana empezaremos a sacar la foforera que aquí en República Dominicana no la he visto todavía ningún comercio. No, yo tampoco, fíjate. Entonces vamos a sacar ese plato a partir de este domingo. Bueno, vamos para que expliques porque la mayoría de nuestros oyentes hay sub, por supuesto, venezolanos pero la mayoría son dominicanos. ¿Qué es la foforera? Para que la gente pueda entender. Mira, la foforera es un plato que se elabora allá en Venezuela a base de, es una sopa, es un asopado de mariscos como quien dice, pero tiene gran cantidad de mariscos y le dicen foforera, levanta muertos, rompe colchones, le dicen, tiene muchos nombres porque realmente la cantidad de vitaminas y minerales que tiene ese plato que pone a las personas bastante activos. Activas. ¿En qué sentido? No sé, el gasto quiera proteger esa correspondencia. Es correcto. No podemos decir que es una progresidad porque bueno, eso depende de cómo esté su ánimo, pero activa pues. Ahora, los precios más o menos, son relativamente accesibles. Mira, nosotros siempre nos hemos mantenido en un margen, ¿me entiendes? porque sabemos que nuestro público venezolano, el venezolano, el venezolano que se encuentra acá en el país y que se encuentra en muchos países, trabaja mucho para pagar alquiler y enviar dinero a Venezuela, pagar pasajes y comer. Entonces, no le hacemos daño al bolsillo al venezolano y mantenemos unos precios realmente accesibles para ellos. platos de 200 pesos, 250 pesos y como siempre te he comentado, muy bien elaborado, muy bien presentado. Nosotros nos preocupamos mucho en lo que es la calidad del producto, compramos productos de buena calidad y también en la estética del plato porque la estética del plato es muy importante en este tipo de negocios porque la gente, tú sabes que mucha gente la gente come muchas veces con la vista. Sí, ya está la razón, te lo doy mucho por la vida. Es indiscutible. Las redes sociales, horarios. Mira, nosotros elaboramos, ya abrimos el negocio a las 8 de la mañana. 8 de la mañana estamos ya en preparación, estamos ya en preparación pero ya empezamos a sacar platos, a despachar porque pasamos el menú por WhatsApp, por el Instagram, el estado de WhatsApp de nuestros clientes ya eso, de las 11 y media los delivery ya están saliendo las calles en las entregas y empezamos a recibir clientes acá. Antes estábamos trabajando con desayuno pero paramos un poco porque realmente de aquí, desde el Venezuelanito de Oro surgió otro negocio que no sé si lo tienes en cuenta. Nosotros también tenemos un licor store online. se llama La Taberna Escondida La Taberna Escondida La Taberna Escondida entonces Ajá, ahora me cuentas cómo surge esa iniciativa dentro de tu local. Ok. Entonces abrimos a las 11 y media ya estamos abiertos al público hasta las 11 y media de la noche. Muchas veces nos quedamos un poco más los fines de semana ya que hay mayor demanda. Los Lunes Libres. Los Lunes directamente lo contaban ustedes por las plataformas o directamente a su local. Tenemos, estamos presentes en las plataformas digitales como Uber, PedidoYa, Hugo, pronto que estaremos también en DidiFood, UnoApp y también tenemos deliveries acá en el comercio. ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado pasar durante, digamos, comenzar este emprendimiento? Más que todo la manera, digamos, física de establecimiento, ¿no? Porque decíamos el tema de la pandemia que tuvieron que trabajar con el proceso que hubo más se quedaron, digamos, paralizadas con el esfuerzo de trabajo. Pero respecto a montar el local, ¿cómo fue el proceso? Fue muy cuesta arriba, se dio fácil. Mira, no fue, en realidad no fue fácil porque yo muchas veces suelo ser un poco apresurado, pero este, mi mamá me ha guiado, pues me ha dado muchos consejos, mira, hagamos esto así, yo lo escucho y no fue fácil conseguir el capital para nosotros hacerlo, pero lo logramos y luego de allí vinieron muchas cosas buenas, préstamos en banco, fue un lío poder constituir, después que nos constituimos, ya que logramos fue un poco más fácil todas las cosas, pero no, no fue, yo, nosotros hemos pasado por muchos momentos difíciles en realidad con el tema legal, para aperturar una cuenta bancaria me pusieron mil, mil peros, mil excusas, pero al final este, hubo un banco que creyó en nosotros, que nos hizo la apertura, luego de allí sí empezaron a abrir la puerta de los demás bancos. Ah, bueno, no sé, pero ahí a comenzar, digamos, en uno, pues, que te diera la oportunidad de aperturar la cuenta, ¿no? Sí. Pero también influye si tú tienes cuenta personal también en esos bancos, ¿no? Se te hace más sencillo. Sí, es así. Pues digo, en mi caso, yo acabo aperturar una cuenta que estuve desde el año pasado en diciembre, yo tengo un emprendimiento, aparte del programa, este, y me costó, pero fue ineficiencia y de la gente, de la gente que me atendió en ese momento, y fue como a partir del 16 de diciembre que aperturé la cuenta, bueno, y cuando llamo a la chica que estaba de vacaciones donde estaba subiendo a alguien, él me llama diciendo que no sabía eso, no sabía nada. Comencemos todo de nuevo. Y yo, ok, qué bueno, ineficiencia de la gente que me atendió en ese momento. Es que es muy difícil cuando uno es extranjero, cuando uno es extranjero se le pone muy complicado un tema, el tema con los bancos, de verdad, por no poseer una residencia, muchas veces, por lo menos yo tengo el pasaporte vencido, entonces se complica aún más. Pero bueno, son cosas que... Pero bueno, ya gracias a Dios salieron de todo este tipo de procesos tan, digamos... Exacto, ya hemos resuelto. En pie en marcha. Así es. Ajá, entonces, eh, por respecto a la comida, ¿tienen pensado introducir en el menú? Sí, ese lo vamos a, ese lo vamos a tener disponible solamente los domingos. ¿Por qué? ¿Por qué? A par de la sopa. Domingo y lunes, domingo y lunes, Domingo y lunes, cuando empecemos a elaborar los lunes, será domingo y lunes. Porque dentro de poco, también estamos ya, tenemos ese proyecto que estamos ya en, en mirar a otro, a otra sucursal. ¿Más grande o hacer otra? Más grande, más grande. ¿Allí mismo? Mira, lo estamos buscando, no, no, en otra locación, otra locación. Acá mismo es Santo Domingo, pero en otra, en otra zona. En otra zona. Sí, correcto. Ahora, ajá, muchas veces los tiempos de entrega, este, se demoran, y entonces, eh, eh, he perdido clientes también por eso, porque tengo dos, tres deliveries, cuatro deliveries, y aún así, eh, por la demanda, eh, llegan veinte, veinticinco, media hora, este, después de, no sé, la gente muchas veces se, se queja mucho. Entonces, queremos, queremos ir mejorando esa parte, y yo creo que, que haciéndolo de esta manera, también, ya, eh, tenemos muchas, muchos, muchos clientes que, que realmente hay veces que llegan al local, a la cocina, se me quedó pequeña, entonces, yo creo que ya es el momento de dar ese, ese salto, ese paso. Y algo más grande, claro. Sí, correcto. Ahora, tú tienes demás ofreces, eh, almuerzos también ahí, que la gente puede ir a comprar, puede comer, sentarse. Correcto. Tienes productos, de lo que es, de chuchería, eh, refrescos venezolanos. Refrescos venezolanos. Refrescos y cerveza venezolanos. Chuchería no. Todavía no, 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 no. Mira, yo me quiero comprar, yo estoy buscando, pero yo creo que uno de los, uno de los proveedores de chuchería venezolana aquí, y yo le digo, pero es que yo quiero una caja, de cococete, nada más para mí. Dices que no te puedo meter la caja, porque tiene que ser por o falda. Y yo no quiero la caja, nada más una caja, pero no, porque no es de chuchería, ¿no? Y todavía no, no he podido matar el, el, el antojo del cococete. Otra vez me regaló, fue una Susie, mentira, dos Susie, y yo bueno, la Susie, ok, me gusta la Susie, pero yo mato por el cococete. A mí me encanta, el cococete. El Susie es que me gusta a mí. Ajá, cuéntanos un poquito de cómo surge la iniciativa del licorestor, ¿qué fue que me dijiste? Sí, un licorestor online. Ajá. Mira, realmente, este, el mercado acá, tú sabes muy bien que acá, lo que es comida y bebida, eso no falla. Entonces, aproveché que ya tenías, ya tengo, tengo mucha clientela, muchas personas nos conocen, nos siguen. Entonces, ya decidí emprender en otro negocio que no tenga tanta elaboración, este, como es ese tipo de producto. Y entonces, lo hicimos, hicimos la inversión, colocamos el comercio también por el, por las plataformas digitales, empezamos a trabajar también con el WhatsApp, empezamos a agregar a muchas personas, tengo un primo que es mi socio, que él, él le entrega muchísimas tarjetas y nuestro mercado realmente es nocturno. Las ventas nuestras son nocturnas. Cuando son clientes fuera de la plataforma, nosotros trabajamos todas las noches, las 24 horas. ¿Las 24 horas? Sí, tenemos un punto a favor, que no lo tienen muchas, muchas ventas de licorias clandestinas, que no tienen Verifone, nosotros tenemos Verifone, y Delivery a toda hora. ¿Y qué tipo de vida hay? De todo. Nosotros puedes conseguir vinos, whisky de alta gama, media gama, gama baja, ron, energizantes, jugos, las mezclas, el hielo, cerveza de importar, cerveza nacional, lo que tú desees. Ah, pero está bien. ¿Y los precios? Mira, los precios son bastante competitivos, porque realmente, el, el, ese tipo de productos no tiene mayor, no tiene gran ganancia, sino el volumen de ventas. Entonces, realmente, los precios son competitivos. como, como están en el mercado, así es lo que lo tenemos. Ah, bueno, está bien. O sea, y el Delivery, el costo adicional, coge el Delivery. Sí, correcto. Bueno, voy a mandar un saludo, porque tengo aquí una personita, que me está escribiendo. Bueno, ¿cuál es personita? Mis amores, que siempre me están, están pendientes, y me están escribiendo. Saludos, mi amiga, volvió, ¿cómo está? Ya no tenía programa, soy Pedro de Bogachita. Tuve mucho trabajo, mucho trabajo desde octubre, el año pasado, después que lanzamos el programa, nada más una sola vez a la semana, hasta febrero, hasta la semana pasada. Y me tomé unos días de vacaciones, obviamente, porque estaba agotada, y en estas semanas desconecté el teléfono, y todo porque ya me estaba colapsando, del exceso de trabajo. Y me descansé, y dije, bueno, vamos a ganar, a iniciar el programa, a partir del lunes. Yo no los voy a abandonar a ustedes, yo sé también que ustedes no me van a abandonar a mí. Y ya arrancamos con nuestro habitual horario, lunes, miércoles y viernes, de ocho a nueve de la noche, si Dios lo permite, si Dios quiere, hasta el cuerpo aguante otra vez, o hasta octubre, noviembre, cuando les agarra la faena otra vez, del trabajo en exceso. Pues estamos de vuelta. Aquí nos dice, Gina, está allí, el programa es en vivo, sí, Gina, estamos totalmente en vivo, ya en nuestro horario habitual, lunes, miércoles y viernes, a las ocho de la noche, volvimos ya con el programa Un Café Con. Tienes que tú preguntes cualquier cosa con respecto a la entrevista de hoy, el personalito venezolanito de hoy. ¿Ese nombre cómo le surgió? Mira, fue un nombre, ese nombre me causó bastante inquietud, lo pensé, porque primeramente nos llamábamos el sazón guariqueño. Pero yo quería como un nombre que llegara más al venezolano, que le llegara más al venezolano, que eso al principio fue un error de mi parte, que yo me estaba inclinando solamente hacia el público venezolano. Pero mira, las cosas se dieron, muchas personas me lo dijeron, mire, ese nombre es muy, muy venezolano, te estás inclinando mucho hacia este tipo de público, y recuérdate que el dominicano es el que consume más. Pero realmente he tenido buena receptividad, donde yo llego, mira, yo voy a hacer el pago en un comercio, y cuando yo doy el Rene C, cuando yo doy, que me dicen, venezolano, causa mucha gracia, y es muy pegajoso. Entonces ya, ya el nombre, ya realmente, la pegamos con el nombre, porque ya lo conocen muchísimas personas. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí. Ahora, este, tú me estás hablando de, de la cuestión del, no, ese tipo de cosas, ¿no? Yo cuando lo vi, ¿sabes que hay un grupo colombiano que se llamaba El Binomio de Oro? No, no lo asocié, pero sí me pareció algo relacionado, ¿no? Yo digo, bueno, ¿será que tiene que ver? No, porque El Binomio de Oro es colombiano, ¿no? Sí. No, no, no tiene nada que ver con eso. Ya, que te lo hagas. ¿Sabes que tú eras de Huarico? ¿Tú nunca aprendiste hacer queso allá? Porque yo cuando me dice gente de Huarico, gente de, por allá, por esos lados, yo digo, bueno, se van a hacer queso. ¿Tú sabes ese queso? No, yo realmente, yo me crié, fue en los Valles del Tuy. Ah. Yo viví muy poco tiempo en Huarico. Siempre viajaba en temporadas ocasionales, pero no, no me crié allá. No, no aprendí. Sí vendí queso, porque yo en esta había hecho de todo un poquito. Todo lo bueno. hay que ser multifacético. Sí. Y sí he vendido queso, pero no, no, nunca, nunca trabajé con ese tipo de productos así, elaborándolo. Buenas, soy Gladys de Venezuela. Volvieron al aire. Saludos a mi mamá que está en la Victoria. Yo estoy en Villa de Cura. Saludos a mis pasiones que están allá escuchándonos. De nuevo aquí, mis fieles oyentes del programa. Se les hace y se les quiere un montón, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo ha sido, digamos, tu experiencia en emprender? ¿Qué recomendaciones les darías a los futuros emprendedores? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer a la hora de emprender basado en tu experiencia como emprendedor? Mira, emprender no es fácil. Dar el primero que primeramente tienes que elaborar tu proyecto y tener una visión de lo que tú quieres a futuro con ese emprendimiento. Luego, tienes que tener, tienes que estar mentalizado en que no será fácil y tienes que ser muy persistente, porque en el camino te vas a encontrar mil y una piedras y cosas que realmente te van a hacer desistir de este proyecto. Pero en mi caso, yo siempre he sido muy persistente y perseverante. Mi mamá, mi esposa muchas veces se han desmayado en cierto momento y no, no vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir si podemos. Y hemos seguido adelante. Como también hay veces también que yo en cierto momento les dije, no, mira, ya no, y ella también me da muchos ánimos y seguimos adelante. Esa es la clave de todo esto, la perseverancia. No, no todo es fácil. No de un día a otro se obtienen buenas ventas. Y todo se debe a la constancia. Esa es la clave de todo esto. En mi experiencia es así, ha sido así. Ahora tú sabes que hay muchos, muchos lugares de comida venezolana, pero muchos, ¿no? Y otros. Y más los que han surgido luego de la pandemia. Bueno, durante la pandemia, porque hay gente que como tú, que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, que durante la pandemia se vieron en la necesidad de iniciar un emprendimiento de comida. Hablando de comida, porque hemos tenido la oportunidad de entrevistar a otros emprendedores que han iniciado emprendimiento de cosas que no jamás pensaba que era la gente comprar en pandemia. Pero sí, señores, sí, la gente compró muchas cosas que no era comida nada más. En el caso de ustedes, que hay cualquier cantidad de personas yendo comida venezolana, restaurantes, digamos, también de sus casas yendo comida. ¿Cuál crees tú que es el plus que ustedes tienen para que la gente diga, bueno, voy al personalito a comer y nos cojo esta comida de este otro emprendimiento? ¿Cuál es su plus? Mira, hay muchas personas ya que prácticamente se casaron con nosotros. Eso también se debe a que nosotros cuidamos mucho lo que es el buen servicio, porque nosotros estamos muy pendientes de eso. Si hay una falla, si hay algo, yo mismo personalmente llamo al cliente, me disculpo con ello, trato de solventarle. Y eso vale mucho, porque la clave de todo negocio está en el buen servicio que tú le prestes al cliente. Tratar de sumar y no restar. O sea, que tú crees que el plus está en la atención. En la buena atención, en el buen servicio que se presta. Y como te digo, también va mucho también en lo que es la publicidad, boca a boca que los clientes, las experiencias que tienen acá con nosotros. Porque a mí muchas personas me conocen y yo no las conozco, y se debe a eso. A que yo muchas veces hablo con personas que no, ustedes los conocen muchas personas. Tal persona me ha hablado de ustedes y realmente mira que he encantado con su comida. Y ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Tiene pensado meterle algún postre también venezolano? Nosotros tenemos postre, tenemos el, tenemos el, tenemos el, tenemos el, tenemos el, tenemos el, tenemos el quesito. ¿Qué es el tratamiento esposo? Sí. Todo lo elaboramos acá. ¿Proyectos a futuro, aparte de la, de la ampliación? ¿Qué tiene pensado la ampliación? Eso es a corto, medio, largo plazo. La ampliación del local. Mira, eso es, eso es pronto. Eso es, más que todo, eso es pronto. Eso será en, en uno o dos meses, ya si Dios lo permite, ya tendremos otro venezolanito de oro. Para poder brindar mejor servicio, llegarle a más, a más clientes. y tener otro, otra, otra sucursal, este, de verdad que, que nos sitúa en otro, en otro ámbito, ya que, pienso que, que estando, abarcando un poquito más, el cliente, que vive tan lejos, hay clientes, nosotros tenemos clientes que, que viven en Manuayabo, entonces le cuesta mucho pagar un, un delivery hasta allá. Nosotros abarcando un poquito más allá, tenemos, estando más cerca de nuestro cliente, creo que, que podemos lograr más. Ahora, si te pones esta sucursal, ¿la pones aquí en Santo Domingo, o la pones, por ejemplo, en Santiago, en La Romana? Mira, La Romana me gusta muchísimo, ya que viví allá, y conozco allá. Pero, pienso primero, que acá en Santo Domingo, podemos hacer, todavía muchas cosas, luego de que acá, estemos bien establecidos, si puede ser que, estemos, abriéndonos hacia otras, otras provincias, Ahora, si se arreglan, por ejemplo, las cosas en Venezuela, ¿tú serías capaz de abrir un local allá en Venezuela? Sería buenísimo, ese es un tema que, que lo hemos pensado, más no lo hemos concretado, pero sí, realmente, sería fabuloso eso. ¿Progresarías a vivir allá? Bueno, realmente, yo te voy a ser muy sincero, yo me siento muy agradecido, y me siento muy bien en este país, de verdad, que nos ha podido, muy, muy bien, nosotros, este, tenemos muchas amistades dominicanas, amistades de verdad, que realmente, eso, eso llena, ¿viste? y yo no tengo pensado realmente volver a Venezuela a vivir, no, no, no tengo pensado ahora. Pero si de ahí, está claro que sí, claro, tengo mi familia allá, y eso sí, por lo menos una o dos veces al año hay que ir allá. ¿Ustedes tienen empanadas allí? Vendríamos empanadas, como te comenté, como trabajamos hasta muy tarde, en la noche, en la madrugada, entonces, frenamos las empanadas por un tiempo, entonces, en esta nueva sucursal, ese es lo que se desea, lo que se quiere, ya tener mayor personal, mayor cantidad de personal, y ahí sí tendríamos las empanadas, en los almuerzos, la cena, comida rápida, todo. O sea que yo tengo la oportunidad de dar mi experiencia, con respecto a la comida que he probado aquí venezolana. He ido a muchos futuros que me han invitado a comer, he ido a muchos restaurantes también que me han invitado a comer, hablando del tema comida venezolana, ¿ok? He probado cualquier cantidad de hamburguesas también, venezolana y perro caliente también. Ok. Patacones, ni te cuento, unos más buenos que otros, pero todos diferentes, ¿no? Con su toque venezolana, obviamente. Con respecto a la cachapa, que es lo que más he probado, cosas que no me, yo no soy muy amante de la cachapa, pero sí, una vez al año, la puedo comer, o dos veces al año, oye así. No es que me mate, que hay que buena con la cachapa, no. Este, tuve la oportunidad de llevarle a un amigo dominicano, en un restaurante famoso aquí, que tiene varias cadenas, de lobo rojo como amarillo, bueno, amarillo con letras rojas. Este, y la cachapa personal estaba buena, no estaba mal. Pero sí hay mucha, eh, diferencia en el sabor. Cuando tú la probabas en Venezuela, y la pruebas aquí, en los lugares que yo visité, que con una cachapa, o mini cachapa, que son las pequeñitas, sí sentí que todas estaban diferentes, y que ninguna se semejaba al sabor de Venezuela. Yo no sé qué pasa con las recetas aquí, con respecto al tema de la cachapa, que es lo que más, digamos, vamos a tener la oportunidad de probar poquito, o con alguien que me, no, pide cachapa, yo la pruebo, y así voy preparando el sabor. Quisiera saber, tú que tienes un restaurante, ¿por qué hay tanta disparidad, entre en cuanto al sabor? Yo sé cómo tiene que tener como restaurante, y yo la aprendí, porque mi cuñada es chef, y yo estoy con ella, asociada a un emprendimiento. Hay que tener las recetas estandarizadas, para que el sabor no cambie. Tú cambias la mantequilla de un producto, y te vas a ver diferente, a la primera vez que lo que te vas a hacer con otra mantequilla. Y es verdad, lo acepto. Eso pasa con la cachapa. Yo no sé si es la mantequilla, si es el maíz, no sé qué pasa, que todas me saben diferente, y ninguna se asemeja al sabor que pruebe Venezuela. Ok. Mira, el tema de la cachapa, realmente es un tema bastante complejo. Muchas personas dicen tener su fórmula para prepararla, y muchas también trabajan, creo que esa cadena de la que tú me hablaste, quiero saber cuál es. Muchas veces también ellos la preparan con maíz en lata. Maíz en lata. Entonces, por supuesto, el sabor va a variar. Nosotros tratamos de, siempre la hacemos, nosotros somos el guarico, imagínense, somos llaneros, allá lo que se come es cachapa. Y nosotros lo hacemos de la manera, de la forma tradicional, con nuestro molino, compramos nuestro maíz, pelamos el maíz, molemos el maíz, preparamos nuestra buena masa, y lo hacemos realmente, como quien dice, la receta de la abuela, la receta familiar, esa es la que nosotros preparamos. Nosotros no, no, no colocamos ningún aditivo, no lo hacemos con, claro, preparamos con maíz en lata, nada de eso. Porque sabemos que la cachapa es un patente completo. No, y es un proceso, mucha gente la hace de maíz de lata dulce, y siente mucho la diferencia de un maíz natural. Claro, no es igual. La yaca, por sí, cuando tú comes una yaca, muchas veces, aquí hay, yo he visto muchos negocios, acá que yo he comido, que la yaca, tú te la comes y parece una panqueca. Parece una panqueca. Sí. la harina, la masa es como muy fina, y la yaca real tiene sus grumitos del maíz, la real, la yaca, la real cachapa es así, tiene su, su, bueno, desde que la harina pan está en nuestra vida, la gente hace la yaca con harina pan, pero realmente la yaca, yo me acuerdo cuando estaba yo chiquita, mi abuela compraba el maíz, molía el maíz, lo cocinaba, y hacíamos la yaca de maíz. La yaca tradicional venezolana se hace con masa de maíz. Ah, bueno. Después con harina pan, cuestiones de, porque es mucho trabajo, de verdad que sí, es exagerado el trabajo para hacer una yaca de maíz. Ya con el tiempo, harina pan nos facilitó ciertas cosas en nuestra cocina, y bueno, algo práctico es hacerla con la masa de harina pan, a pesar de que la yaca de por sí era trabajo, ¿no? Sí, correcto, es así. Ese producto lleva muchísimo trabajo, de verdad, por eso es que es un poco costoso. Lo que yo sé con la gente, es que lo vendía tan barato, es que no puede ser, si tú es trabajoso. O sea, como tú puedes, o no le pones mucha carne, o no sé qué pasa, de verdad. Sí, de eso también aprendimos, muchas, aquí hay muchas personas que regalan su trabajo, y la idea tampoco es regalar el trabajo. No creo que lo regalen, yo creo que también depende de la calidad del producto, porque tú al comprarlo tan barato, tú tienes que ver la calidad, y no es por decir que lo barato sale, que lo caro, que lo carísimo es bueno, porque hay cosas baratas que no valen la pena, hay cosas caras que no, que tú dices, bueno, lo barato me salió caro, ¿no? Muchas veces hay que darle valor al producto, porque hay personas que no, que realmente no valoran. Yo he visto, hay muchos clientes que son prácticamente, como quien dice negativo, ellos sí pueden pagar X precio en un negocio, porque tiene una buena locación, pero van a otro que no es tan, no tiene tan buena locación como ese otro, entonces allí si no, así sea el mismo producto, no lo quieren pagar en corte. Bueno, es verdad. Bueno, mis amores, estamos conversando en un café con Alexis Alzualde, el es emprendedor de Venezolanito de Oro, empresa dedicada a la creación de deliciosos platos venezolanos. ¿Alguna vez quieres decir, antes de despedirnos, Alexis? Mira, de verdad. Tienes los micrófonos para ti, promociona tu, tu, tu empresa, tus productos, lo que vendes, tu local, tu restaurante, para que no te pueda visitarte. ¿Tenés una promoción para el Día de los Enamorados? Estamos en eso, sí, estamos en control en eso, vamos a hacer una rifa, estén pendientes de nuestras redes sociales, que es Venezolanito de Oro, EBD, nos pueden conseguir en Instagram, estén pendientes con la promoción, y participen. Estaremos también con promociones en las aplicaciones digitales, como Peugeot, Hugo, y Uber. Y bueno, nos vemos por acá, de verdad, muy buena la experiencia, de esta noche. Gracias por la oportunidad, y bueno, que tengan feliz noche todos. Bueno, Alexis me quedó enviar la comida, espero que mañana me la envíe, yo se les platico de todos. Claro que sí, la idea era promocionarnos, digamos, los productos, pero claro, cierran los lunes, descansan el lunes, y bueno, mañana les tendré publicado entonces lo que nos mande Alexis. Perfecto, así será, cuenta con eso. Y daremos nuestra opinión. Claro que sí. Bueno, Alexis, todas las bendiciones y juntas para tu empresa, para tu emprendimiento, porque tienes la ventanita de un café con INTI Radio, a tu disposición, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Mis amores, tenemos nuestros espacios, invitaciones para este miércoles 9 de febrero, a las 8 de la noche. Estamos en la gerencia de producción, a Kevin Moore, en la gerencia de operaciones, a Johnny Fragiel, en la dirección ejecutiva, Carmen Cruz, quien les habló, Edmil y Tomás. Si deseas disfrutar la entrevista, la puedes conseguir en la cuenta de la radio, en Facebook, en YouTube, y en la cuenta de un café con herrer en Instagram. Que tengan dulces sueños, y que Dios más los bendiga, continúen disfrutando la excelente programación, que les ofrece INTI Radio, tu mejor opción. Mis amores, nos vemos en miércoles con seguridad, ya volví, acuérdense, nos vemos aquí el miércoles. Besos, se les quiere. Adiós. Bye.